¿Qué me habías dicho? ¿Que te pague? Sí, que me pagues algo mínimo. ¿Cuánto quieres, mi reina? ¿Cuánto quieres? No sé. ¿Cuánto ofrecé? Mi amor, me quedan 30 segundos en esta cárcel. Venga, por favor, no me 30 segundos de placer. 10K, 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 o 5K. 5K, pero me quedan 30 segundos de placer. ¡Muchachos, quiten! ¡Quiten, quiten, quiten, quiten! Ahí tiene, ahí tiene, para llorar, ahí tiene. Va, 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 ojo, ojo. ¡Quiten, quiten! ¡Quieren más, quieren más, quieren más, quieren más, puta! ¡No, ya, ya, ya! ¡Coño! ¡Cagaste! ¡5 segundos, Noelia! La espera afuera, la espera afuera, me espera afuera. ¡Noelia! ¡Noelia! ¡Me comí a otro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Era buenísimo! Vieron que me alcancé a agachar a otro por la rea. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, qué risa, Mario! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aquí están los filmes, papi! Aquí están los que son, los leales, los propios, los señores, la banda, la banda, la que no se le arruga. Eh, muchachos, qué bonito recibimiento, de verdad. Alguien me quiere indicar algunas palabras. ¿Alguno me quiere indicar algunas palabras? Señor Subombo. ¡Ale, Cracho! Venga, a los que no conozco. ¿Quiénes son los muchachos? Los muestran, Pato. Los saca para servirle, patrón. Es todo mi rey. Mucho gusto, papá. Él que me puede decir tres pelos. Bueno, ¿dónde me voy? ¿Dónde me voy? Vamos, vamos, muchachos. Vamos a listar los para el graffiti. Mano, me comí tres chinguitas ahí adentro. Todas querían conmigo. No, pero ya me pasaron a la cámara de seguridad de la cárcel. Estaba comiendo el acacor. Deja de hablar, mierda y cuepú. Mano, la pasé tan bien. Yo no sé si me llegaron a la cárcel a sufrir o a vivir. Mano, necesito comprar cargadores. Aquí está el dealer. Vamos al de aquí pasando. De una vez. Ya se van a chocar. Vean el hijo de p*** que tiro a la montaña. ¿Valió la pena o no valió la pena, Thais? Para mí valió cada maldito segundo, bro. Ey, inició. No es este, no es este. Vamos, vamos al otro, vamos al otro. Le marqué, le marqué, le marqué. Vamos, 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 vamos. Que hijo de p*** como los ganaron, amigos. No pueden seguir pintando si hacen eso, eh. No van a meterse. ¡Uy! ¡Pila! Perdón, patro. No, no, cuidado. Mano, maté a Jared, we**ón. Va, ya me quedo aquí. Venga, eh, yo creo que deberíamos organizarnos de una vez para el próximo. Y entonces, hermano, entonces toca gastar boty, ¿no? Vale 7.500. ¿Alguien tiene boty? No, no, no. No, 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 de verdad. Está en amarillo, está en amarillo. ¿Usted en amarillo también? ¿Ahora está en rojo? No, no, ya. Ay, qué ser hijo de p***. Venga, organice, venía, vamos a recuera a estos muchachos que en 5 minutos sale. Los que vienen en carro vacío, vamos. Venga, vamos a reunir a los muchachos. Uy, esta gente lo va a pelear, eh. Mira, el de atrás, el de atrás, el de atrás, el de atrás, el de atrás. Rápido, rápido, rápido. ¡Anderson! ¡Anderson, se durmió! Hacéle, pues. Dale, 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 dale. Y los demás muchachos, que lleguen, que lleguen. Tape aquí entrada, tape aquí entrada. Venga, vamos a esperarlo, vamos a esperarlo. Viene llegando gente, viene llegando gente. Apure, apure, apure. Ágale, ágale, ágale. Pinte, pues, huevoneado. Ahí las hay, ahí las hay. Velas, velas, muchachos. Venga, velas, velas, muchachos. ¡Uy, gonorrea, me voy, eh! Le aplico la misma a gonorrea, eh. Bueno, llegaron los otros de nosotros, ¿o no? Vale, vale, vale. Que den, que den, que den, que den. Que den, que den. Que coman piso, que coman piso, gonorrea. Que coman piso, gonorrea. ¡Pinten, pinten, pinten! Curan, curan. Cura, cura ahí, cura ahí, cura ahí, cura ahí. Ágale, ágale, ágale. Corra, malparido. Usted sí corre, malparido. Que se maten ellos. Trae, sale el carro a eso. Vamos, 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 vamos. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. No pare, no pare, no pare. Si yo no pare, ¿por qué tengo que parar? No, 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 me subo, ¿eh? No, 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 me lo voy a perder la daga, ¿eh? Me tengo que subir al carro. No puedo recibir ni un golpe de esto, bro. ¡No! ¡Aló! Venga, todos vamos con cuchillo, ¿no? Para que lo amenacemos ahí al hijo de... A ver si... Dios está aquí, qué hermoso es. Qué hermoso es. El nuevo bro me dio, ¿dónde hay? Las mochilas. Ah, o sea que son... Falta una blanca, Ricardo. Faltan dos, porque a mí no me ha dado nada. Por eso, pero esa blanca es mía. Y falta la que tiene colgada roja y la negra. O sea, está negra y roja y la blanca son mías. Listo, venga, pásele la mochila a Jackson. Jackson me la va a llevar, Jackson me la va a llevar. Jackson, agárrela. Eh, vea, le dieron 50, vea. Ya le dieron 50. No, no, no. Eso es más falso que tu primo, ¿eh? A ver, yo lo pago. Ay, Damián. ¿Qué hubo, Damián? ¿Urgente? Pero ya. O sea, no puedo ni pensarlo. Tocó. Sí, ah. ¿Qué pasó, mano? Claro que me iba a ir sin pagar. Venga, ¿dónde está? ¿Lo recuerdo o qué? No, ya, ya, ya. Ya tengo carro. ¿Cómo es la vuelta? ¿Qué hay para hacer? Nah, estábamos ahorita peleando graffiti del barrio porque hay dos ahí, pero ganamos. Sí, ya le pagué. Y llegó otro grandísimo de la hija de la chingada, campero de mierda, que están esperando escondidos y nos mataron porque ya eran ellos seis, y nosotros cuatro. Estamos en Hawick. ¿Cómo se llama esto? Hawick. Hawick. Ya voy para allá, entonces. Ya lo esperamos. Vale, pues. Hey, amigo. ¿Cómo estamos? Todo bien, ¿y vos? ¿Cómo estamos? Hey, bro. Disculpame que te corto así tan rápido. ¿Tenés gente, de casualidad? Pues tengo 12 peludos reunidos, sirve. Uy, amigo, necesito salvar a un gran amigo que está corriendo de la policía ahora mismo. Listo. ¿Ruta dónde le digo a los muchachos? Vengan para Sandy, ahí te mando Ubi en dos segundos. Ya vayan tirando para el norte, ahí te mando Ubi. Venga, vamos a salir. Dice que encamino a Sandy. Vamos por armas. Ah, yo tengo un arma aquí, Thais. Yo tengo, yo tengo. No, pero es que hemos cargado de bolso. Venga, vamos a Ubi, repito todos. Vamos a Ubi, ya. Todos, 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 guarda estas carichemas bolsos. Qué bueno, amigo, cancela eso para licenciero, 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 licenciero. ¿Licenciero? Sí, sí, por licenciero, por donde están los taxis estos del también. A licencieros. Nosotros estamos llegando a Ubi. Listo, listo, perfecto. Bueno, les llamo nomás, reúna a los muchachos porque vienen dos en camino. Ya voy igual a pasar por ahí. Dale, bro, lo más rápido que puedan, lo que más necesitamos es pinchar. ¿Dónde van? Listo, ves cogiendo para el norte. Ya los subimos en el helicóptero, ahora vamos tirando todos para el norte. Por la autopista de toda la derecha. Sí, sí, ahora nos vemos todos en el norte, que vamos a otro tiroteo. Listo, ahí nos vemos. Eh, regresate, regresate al Faro, al Faro, al Faro, al Faro. Vamos al Faro, van a aterrizar allá. Al Faro, sí, vamos todos para el Faro. Dale, si puedes. Pero tú sabes que el Faro está en la zona izquierda y hay una carretera yendo por la derecha. Con un puentecito y eso. Sí, creo que sí. Bueno, tira para allá. Ey, se acaba de cambiar la UBI. Es que hay helicópteros siguiéndolos. Estamos ahora yendo hacia Caminero de Harmony por la base militar. Busco a la Ovia. Pero, 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 Aiden. Y mira al otro, ¿a dónde se tiró? Ey, no, yo me he tenido que montar otra vez en el carro. Hago la otra vez, motor malo, malo, malo. Apaga acá en tres segundos, bro. Ey. Bueno, entonces, ¿cómo va la cosa, señor? Mucho gusto. Bueno, mi bro, te cuento. No sé cómo le llamo, ¿verdad? ¿Se cambió el apodo? Lobo. Lobo, lobo, el mismo. Ok. Ok. Ok, te cuento. Básicamente tenemos tres lanchas escapando de la policía ahora mismo. Y estamos buscando una zona específica para que lleguen en las lanchas y matarnos a todos los policías que se acerquen. Si llegan los policías ahí ya sabemos cómo. No, no, no. Las lanchas van a aterrizar, pero tú sabes cómo son los policías aquí que llegan así enseguida. Ok, ok. Digo, van a llegar a tierra, digo. Van a aterrizar. Listo, listo. Se salvó mi hermano, pero quedan los otros. Vamos. Ok, vamos. Venga, me voy contigo en este carro, señor, Lobo. Dale, va, así mejor para que puedas avisarle a los chivos. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. En el punto donde me mandaste. Viene, viene, corre, viene, corre. No, pero no cabe. Ey, súbete, súbete en cualquier carro. Va, ahí está, en el de Jared, ahí, súbete ahí. Ey, Leo, avisarle a la asiática que la necesito en burro rápido, armada. ¿Cómo? No me digas que tenemos una asiática, Lobo. Sí, sí, una asiática. Podemos estar entrando tú y yo en negociaciones. ¿Para vendértela? Pero, ¿sabes? Si no ni chan y eso. Y ya mete kudasai y esas cosas. Uy, sí, amigo, dice de todo eso. Me la pone dura cada vez que lo hace. Dios mío, ya me la puso dura de solo pensar en eso. Ellos están todavía en la mitad del mar porque están rodeando mucho las zonas. ¿Quieren irse en lancha hacia ellos? Esperamos por acá. Uy, mano, te imaginas llegarle en lancha y prenderlo a plomo. Uy, eso sería Dios. Yo acabo de salir del helicóptero. Yo acabo de salir del helicóptero. De lo plomazo. Si lleguemos en lancha, esté complicado. Estoy tanqueando ya. Aquí te tengo en la asiática. Ay, Dios mío, ya voy para allá. Adelante, nos vemos. Oñi-chan. Oñi-chan. Me está coqueteando. ¿Cómo? Uy, no, no. Ha puesto 20 mil. ¡Me puso luna! Me lo puso 20 minutos. Un gusto, señor. Un gusto, un gusto. Soy Juan, un gusto. Un gusto, hermano. No mames, es la galleta de Shrek. Un gusto. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta, que te me dan las bolas? Ya metes, podasai. Ya metes. ¿Cómo? Listo, llegaron, llegaron. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¡Fuíbanos, fuíbanos, fuíbanos! Ey, el Kim podría cumplir el sueño de... Juan Carlos. El Kim podría cumplir mi sueño. Estar con una asiática. O sea, un personaje cumple el sueño antes que yo. Falso, 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 falso. Amigos, ¿y si le caemos a la Oni-chan? ¿Y si le caemos a la Oni-chan? Bueno, vean. Ahí se fracturaron el culo, bro. Es que por dónde se meten también, bro. Ahí está gente cuando viene. Ahí se quedaron. ¡Ay, idiota, ya sabía yo! ¡Uy, cómo salió, baro, que se lo lamba a esa grúa! ¡Ay, el otro! ¡Ay, el otro! Escucho policía, ¿eh? ¡Tachón! Bueno, estos son los dueños de esta mansión. Míralos tú, míralos tú. ¡Ay, chicos, de verdad que muchas gracias ahí! Lastimosamente... O bueno, afortunadamente no hubo tiros contra los pendejos de la policía, pero... Sí, lo importante es que la gente se veía. Sí, exacto. Todo el mundo se ve bien. Nada, nada, gracias. No hay de qué. Ustedes nos ayudaron la última vez. Era lo menos que podíamos hacer, compadre. Gusto, mi hermano. Tres pelos me puede llamar. Yo pensaba que íbamos a compartir otra vez cama hoy en la prisión. Igual. ¿Pinocho? Eo, mucho gusto, mi hermano. Tres pelos me puede llamar. ¿Tres pelos? Tres pelos, sí, en el bajo mundo. ¿Dónde los tienen en el culo? Es como manchado, le vamos a decir. Estoy recogiendo cinco mil para una boleta, una rifa... Me llamaron, ya vengo. El Ugu, ¿cómo? Ah, el Ugu, falta el Ugu, es verdad. ¿Cómo? Uh, ahí. Siento mojado mis pantalones. No, no, basta, chicos, no. Eh, no, no, eso no, Mike. Porque, o sea, yo también, pero yo no lo tienes que decir. Sí, 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 sí. Uy, pero ustedes dos que... Venga, que iba el amor, hombre. Dios mío. Vico el cachete negrito que también... ¿Cachete? ¿Me vas sin jeta? ¿Sin jeta? Oiga. ¿Asumi, te puedo ver la carita? ¿No, no, no, como un cachete? Por poquito le ves a la cuca. Sí. ¿Asumi, te puedo ver la carita? ¿Cómo así? Usted puede quitar la máscara. A ver, ¿y vos? Uh. Uh. No, póngasela de nuevo. El que pude la máscara, mejor. Qué hijo de puro. Tengo que culpa, hermano. A la alopecia. Mezcalaba la alopecia. Mira atrás, mira atrás. Uy. Uy. Vámonos. No, caballeros. Qué pena interrumpirlo. Nosotros nos vamos a retirar, mi hermano. Que estén muy bien. Cualquier cosa estamos en contra. Vale, gracias. Con todo el gusto, mi hermano. Oiga, pues si destroyer, hoy día vamos a salir nosotros dos a comer. Venga, venga, venga. Escuchaste. Eh, manténgamelo a la raya, hombre, señor lobo. Padre, no quiero otro hermanito, por favor. Vámonos. Papi, montando el carro que no era. Mano, yo solo voy a decir una cosa. Mano, sea como sea, tengo que cumplir mi sueño asiático. Esa fue. Oiga, venga, aprovechando que estaba el quien acá. Los que no han dado los 4.000 los depositan ya mismo. Y acuerden que mañana tienen que depositar otros 4.000. Ey, amigo. Muchas gracias otra vez. No, no, no. Muy amable de su parte. Para eso estamos, mi hermano. Hágale, papá. Ahí lo que necesiten ya tú sabes dónde me llevar. Estamos en contacto, papá. Un abrazo. Bueno, muchachos. Que te va yendo. Ey, Luis. Nos vemos por aquí el miércoles ya, mi hermano. Me le despido. Uy, vida, triple. Mi puerta, tío. Graffiti. Graffiti. ¿No va a ir al graffiti? No, no, no. Ya hoy no. El miércoles lo tenemos que ganar sí o sí. O sea, nos vamos a planear todo para el miércoles, bro. Igual, nos vemos, Luis. De pronto mañana. Y está igual en el aplicativo que los muchachos siempre están pendientes. Vale. Yo sí hasta el miércoles ya estoy por aquí. Pasado mañana. ¿Listo? Dale, pues un abrazo, hermano. Gracias. Gracias.